Familiares de presos políticos en conjunto con otras organizaciones sociales realizaron un plantón en un supermercado de la capital exigiendo la liberación de los reos. Minutos después, al menos 15 patrullas policiales con decenas de agentes rodearon el sitio por lo que se vieron obligados a refugiarse dentro del centro de compras. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! Bueno, estos son los precisos momentos en que tres patrullas de Antimotines se acercan al lugar... ¡Viva Nicaragua Libre! 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 ¡Libertad! 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 ¡Liberta! ¡Fel ¡Libertad! 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 Tamara, ¿cuáles son las motivaciones de este piquete? ¿Cuál es la motivación de este piquete? Con libertad, libertad para los precios políticos. ¡No más reforma el precio de la quinta básica! ¡Libertad para comer y no tenerlo para dar los impuestos que pagamos por arroz, por frijolet. ¡No más reforma los impuestos! Por alimentos básicos, por la luz. Tiene que ver con los libertades. ¡No más reforma la quinta básica y la quinta básica! Esto lo tenemos que seguir viendo, no hay normalidad en este país. ¡Seguimos, seguimos! ¡Y cae!